Así es Laurita y Televidentes, pues dentro de las actividades que tenemos para realizar este fin de semana muy cerca de Bogotá se encuentra Granada, Cundinamarca. Y por eso tenemos al alcalde. Señor alcalde, cuéntenos qué es lo que vamos a realizar. Bueno, primero que todo un cordial saludo a toda la audiencia de este precioso canal. Granada, Cundinamarca celebra este fin de semana sus tradicionales ferias y fiestas, Expo Granada 2017. Tenemos una variada programación artística, cultural y recreativa, además de exposiciones bovinas, exposición equina, cabalgata, ciclomontañismo y otra serie de actividades que son atractivas para todo el público cundinamarqués. Desarrollaremos además nuestro decimoquinto reinado departamental de La Uchuva. Tenemos la celebración de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Habrá un desfile de silleteros conmemorativo de la agroindustria que se produce en Granada, pero este año el motivo, el motivo de estos silleteros va a ser las diferentes advocaciones de la Virgen. Por lo tanto, va a ser un espectáculo muy bonito. Granada, Cundinamarca queda a 30 kilómetros de Bogotá por la vía panamericana que conduce de Bogotá hacia el sur del país. A escasos 30 kilómetros encontramos a Granada. Bueno, alcalde, muchas gracias y ya saben ustedes, televidentes en la Puerta de Oro del Sumapaz, los esperamos este fin de semana.